Hola a todas y a todos, bueno, feliz domingo Un saludo de fortaleza, un saludo de amor De compartirles algo el día de hoy Esta vez es un arreglo A mis tojos, a mis ikus Bueno, en algún videito anterior miramos que Estos son los tojos Mira hasta donde me llegan Claro que yo no soy muy alto, que digamos Y consiste, mira, en Arreglar esta nota a mí Voy a mostrarte, mira, voy a mostrarte Cómo está compuesto aquí Si te fijas muy bien Es que los tubos más largos Tienen un refuerzo, mira Tienen un corcho Que es lo que me va a permitir sonarlos bien Porque es que el tamaño de nuestra boca Es limitado, se lo he venido entendiendo Y bueno Descubrí pues hace poco Esa estrategia Digamos que el tubo Tiene la misma lógica de la cuerda Entonces si tuviera el mismo calibre Yo simplemente tengo que alargarlo Para conseguir la siguiente octava Pero en este caso es algo más complejo Con este corcho Lo voy a insertar ahí en el tubo Y eso me va a permitir Bajar la nota Es como si alargara el tubo Pero no lo voy a necesitar hacer La medida del corcho es A cálculo Ya tuve una experiencia previa con esto Entonces ya hice un cálculo Yo lo que hago es lijarlo un poquito Acá Pero eso ya lo hice Ya tengo preparado esto Y lo único que necesito es El corcho Míralo Pegante Y una herramientica que tengo aquí Suele ser una llave Bristol O un destapador Mira Pero entonces Con este ángulo Voy a utilizar para devolver la pieza Y que quede muy bien Y como les decía pues Yo me guío con el oído Y con la comparación Les comentaba Quiero arreglar este Mi Entonces Para lograrlo Yo comparo con el de las anjas Mira Entonces la idea es que este Este un poco más agudo Para cuando le meta el corcho Quede más grave Bien instalado Porque como va a quedar pegado No lo voy a poder sacar de nuevo La idea es lijarle un poquito más aquí Para que quede más alto Alto, alto, alto Para que quede más alto Ah bueno Aprovechar ese principio físico Uno creerá que simplemente Era alargar el tubo Y no Mira con el corcho Y viendo ya instrumentos De los grandes De los maestros Me he dado cuenta también de eso Confirmo que funciona Entonces Lijamos Separamos las partecitas Bueno y a partir de aquí La cosa es rápidamente Mira Cogemos el pegante Y aprovechando pues la inclinación Voy a echar Un par de goticas Lo voy girando Voy girando Para que se esparza bien Y de una Colocamos el corcho Le doy vuelticas Para que se esparce el pegante Ya con nuestra herramienta aquí El destapador Le presionamos Y seguramente se va a hundir un poco más Entonces La idea es utilizar esto Para traerlo de vuelta Toca con algo Una herramienta Diferente Lo voy a intentar con estas tijeras Toca rescatar esta vena Meto la tijera Abro Como si fuera un hollador Menos malas ¿A qué? Míralo Es la evidencia que sí salió Vamos a intentarlo una vez más Con un poco más de cuidado Bueno y a la vez Le aplico otra gotica Aquí en este borde Por fuera Para que no solo se termine de pegar Sino que Aísle Todo tipo de Escapes de aire Que pueda haber Y aquí ya Lo último Pues un pequeño detalle Que ya estando esto pegado Y seco Es con nuestra lija Hacerle el bisel Entonces es Suavizar Los bordes Para cuando nosotros Lo vayamos a tocar ¿No cierto? Entonces ese trabajo También nos corresponde Y es Bueno Facilitarnos Facilitarnos las cosas Con ese poquito de trabajo Y ya tenemos Nuestro arreglo Míralo Ya quedó Y bueno Solo me queda contarles Dos cositas Primero El secretico de esto Es sencillo Esto es tubo de PVC Material reciclado Esta es tubería De agua caliente Es decir Media pulgada Al exterior Y entonces Lo puedo meter En medio de este Que es Media pulgada Al interior Y casa perfectamente Y esto nos permite Hacer no solo Los cicos Sino los arreglos Esta es una parte Muy positiva Del material reciclado Ya tenemos Nuestro cico Bueno Voy a Interpretar un pasaje De esta que es Aguita de putina Gracias por haber pasado por aquí Y bueno No lo olviden El cico vive Y nos estamos viendo De nuevo Un saludo solidario Y fraterno En medio de esta cuarentena Ánimo para todas Y a todos Para el arreglito Bueno Toca Meterle un poquitico Lo de lija Y quitar ese pegote Que quedó ahí Volver a limpiar la pared Bueno Creo que me gustó Más la tijera Que el destapador Entonces Vamos a hacerlo Ahora si Real Real Entonces ahora si Ya con el corcho Le puedo hacer presión Aquí Le doy dando vueltas Atornillándolo Es mejor que Mandarlo así Como puntilla Porque se nos va Así si está funcionando Mira Ahí nomás Entonces mira Ahí quedó puesto Lo vamos a dejar secar